Carlos Camargo, defensor del pueblo nacional, se ha pronunciado ante el regreso a su lugar de origen de más de mil familias del sur de Bolívar que se habían refugiado en el coliseo cubierto del municipio de Santa Rosa ante enfrentamientos armados de fuerzas irregulares en esa zona del país. Destacamos el acompañamiento que desde horas de la madrugada estamos brindando desde la Defensoría del Pueblo a través de nuestra regional Magdalena Medio a las más de mil familias campesinas del sur de Bolívar que se encontraban desde hace más de 12 días en condición de desplazamiento forzado en el municipio de Santa Rosa del Sur. Estas familias de los municipios de Montecristo, Morales y Arenal habían abandonado sus territorios debido a enfrentamientos entre el ELN y disidencias de la FARC por el control del territorio. La Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio acompaña al regreso de los labriegos. Una situación que también advertimos en los consejos de seguridad e incluso en marzo emitimos un oficio a la Alcaldía de Montecristo y a la Gobernación de Bolívar solicitando medidas urgentes de prevención y protección. La comunidad ha sido insistente y nos ha pedido que las instituciones del Estado pongan sus ojos en esta zona del país para que hagan presencia y atiendan oportunamente sus necesidades. Asimismo, hoy emitimos una nueva alerta temprana de inminencia, no solo para Montecristo y Santa Rosa del Sur, sino también para Morales y Arenal. La presencia y confrontación de estos grupos armados ilegales no puede continuar poniendo en riesgo los derechos de las comunidades. Después de 12 días de desplazamiento, estas familias ya se encuentran en el municipio de Montecristo, departamento de Bolívar, de donde habían sido desplazados. Gracias.